Aquí estamos aquí. Chumbitaro. Chumbitaro. Tenemos aquí las quícamas. A ver Maris, déjame. Echa un costal. ¿Cuál quiere este o no? Este... ¿Cómo el costal? 150. 150. ¿Y esa torrecita que está ahí? Allí hace 50 cada monton. No son un montón. No son costales. ¿Tú mira Maris? ¿Cuál estará bien? No sé. ¿Tú sabes más? Yo no sé. Es de las 50 cada monton. Vean, aquí están las quícamas. A 30. Anda con chile, niña. Bájate amor. Bájate para que le... Agarres el costal. Sí. 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 Un pasito con chile. ¿Quieres que le pongan chile? Sí. Chile y limón. ¿No sabe? Sí. Chile y limón también. ¿Tiene el costalito? Sí, cualquiera. Tú escoge. Tú sabes más. Están iguales, ¿no? Sí. No tienen la sombra, que no estén tan calientes. No, ¿verdad? Escoge. ¿Tendí? Unas jícamas. Unas jícamas. No tengo bordes de Diego y caféいるro. Yo te tengo bordes del Diego 살아. Veamos, . Déjame ver cómo las preparan acá. La verdad queda así. ¿Natural? ¿Tú también quieres una? ¿Una agüita? ¿Yari no se quiso bajar? ¿Me pongo chile? ¿Yari? ¿Qué es esto? ¿Bájate? ¿No te gustan las víctimas? ¡Ay, Yari! ¡Contigo! Con las dos serían $60 y con esto serían $2.10 ¿Tú también quieres otra aguña? $3.10 pesos nomás? Dile a Yari que te da $10 pesos ¿Tú le pongo chile? $2.10 por todas, ¿verdad? ¿Esta está para ti? ¿Está mejor? ¿Quiere la botella Diego? Sí Una botellita de agua Bueno, pues aquí pueden pasar a las jícamas Aquí en Chumbitaro, ¿verdad? Aquí cambio y cambio Está bonito aquí el lugar Hay tres puestos Cuatro puestos Cuatro puestos Está el primero allá, segundo, estamos en el tercero nosotros Pero todo es el mismo precio Pero todo es el mismo precio Pienso, no sé Hay que ayudar a todos como quieran Sí Bueno, aquí les dejamos este pequeño video de las jícamas de Chumbitaro ¡Vamos a ver! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tan buenas? ¿Tan buenas? ¿Qué comes? yo creo que ahorita lo vamos a hacer en la salida ya compré el chamuyo de chile y todo eso ya la salida con los leones ya llegaron a donde no aquí está ahí es bonito 4 votos 4 votos 5 votos 5 votos no allá pues me voy a llevar para estar con j Herbert ¿te asombró? no, yo compré el chiquito mi papá está hasta allá sí, se va a the chile Tengo miedo de tirar el chile. Es que estos palillos no creas que están igual que los de allá. Están como más frágiles. Delgadito.